¡Golazo! ¡Gol! ¡Sergí va para Clara, sí! ¡Gol! ¡De la Ponfer, primero en el torneo! La jugada venía creciendo, la jugada venía en sintonía de gol. La jugada venía afinando para dejar al que los tiene que hacer, para dejar al 9 en área, para que de primera, para que termine, para que el Sporting no consiga llegar a tiempo a todos lados, ni a la banda, ni dentro, ni por detrás, ni por delante.